¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Huevase! 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 ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Huevase! 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 será testigo, porque yo quiero tenerte conmigo, si amaste el pecado, no tendré mi castigo, y de este amor yo será testigo, porque yo quiero tenerte conmigo. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y alguien del paciente! ¡Mira cómo baila Kevin! ¡Mira cómo goza el lunes! ¡Mira cómo baila Kevin! ¡El pasito, el pasito, el pasito, el pasito! ¡Y Zapatito! ¡Zapatito! 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 ¡Y Zabor! ¡Arriba el amiguito, señores! ¡Qué bonito! ¡Caramba! ¡Qué manera de pasar la fiesta! ¡En honor a la Virgencita de Urcupiña, señores! ¡Eso! ¿Dónde está Rolly? ¿Dónde está Rolly? Rolly, eso, gracias a Rolly y la señora Marisabel, los chicos románticos de Salay, de Tepotosí, Bolivia, en escenario, señores. ¡Qué bonito! ¡Siempre saludando, muy agradecidos con toda la gente de Uyuni! ¡Eso! ¡Filmaciones! ¡Hash! Si no me equivoco, oye. ¡Eso! ¡Nos lentes de Hash! ¡Lo máximo! ¡Sonido y luces! ¡Sonido Solimar! ¡Sonido nítido! ¡Sonido matador, señor! ¡Qué bonito! ¿Dónde está la gente de Salere? ¡Arriba la manito! ¿Dónde está la familia Condori, señores? ¿Dónde está la familia Condori? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¿Dónde está la familia Condori? ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, apenas! ¡Oye! ¡Ocho! Mira, oye. ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Tú sabes que sabes! ¡Oye! ¡Sí que sabes! ¡Salud! ¿Dónde está la familia Todes, señores? ¿Dónde está la familia Todes? ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Para Rolly, Eric Martínez, Puma y la señora Marisabel! Gracias a los de ellos Y esto que dices ¡Díselo! ¡Díselo! Una vueltesina, vueltesina, sí Y una vueltesina, vueltesina, sí Una vueltesina, vueltesina, sí Báilando, bailando, bailando Y Zapatino, Zapatino, Zapatino Zapatino, Zapatino, Zapatino ¡Muébete, muébete! ¡Díselo! Que el jugador me ha resultado El tiempo que convivimos Justamente me has engañado Como otras mujeres, tú me engañas ¡Muébete! Si me dices no Estás conmigo, estás conmigo Pasas la noche con una y otra Dinero de mano y mano Como me duele el corazón Al ver que actúas desamante Siento una pena Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir ¡Muébete! ¡Muébase! 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 ¡Ricón, licón, lica y sabor! ¡Inmociones, predicciones, cash, lo máximo! ¡No le da la gente a la salida! ¡Los pasantes arriba! ¡Una vez decínalo pasantes, sí! ¡Una vez decínalo pasantes, sí! ¡Una vez decínalo pasantes, sí! ¡Vuélgando, vuélgando, vuélgando! ¡Y zap, y zap! ¡Zapateadito! ¡Zap! ¡Y zap! ¡Zapateadito! ¡Zap! ¡Y zap! ¡Zapateadito! ¡Y lo contamos! ¡Muébete, muévete, muévete! ¡Así! ¡Que el jugador me ha resultado! ¡Y justamente me has engañado! ¡Muchas mujeres tú me engañaste! ¡Me dices, sí, me dices, no! ¡Estás conmigo! ¡Estás conmigo! ¡Y a nuestros cabos! ¡Con un aire! ¡Con el dinero! ¡De mano en mano! ¡Cómo me duele el corazón! ¡Al ver que actúas de esa manera! ¡Siento una pena! ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Muébete! ¡Para las garras saleras! ¡Para mis amigos de la ocupación salivar! ¡Muévete la cadera! ¡Muévete la cintura! ¡Muévete la cadera! ¡Muévete la cintura! ¡Chulita, buenita! ¡Zapatino! ¡Y zap! ¡Y zap! ¡Zamateadito! ¡Y zap! ¡Zamateadito! ¡Zam! ¡Y zap! ¡Zamateadito! ¡Vuelta me apretando! ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Una vueltecita a los varones! ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Vuelta, vueltecita! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete así! Que el jugador me ha resultado Porque convivimos Y justamente me has engañado Con muchas mujeres Tú me engañaste Me dices sí Me dices no Estás conmigo Estás con ella Pasas la noche Hay otra con el dinero De madre Como me duele el corazón Al ver que actuaste esa madre Siento una pena Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir ¡Muévete! ¡Vuelta! ¡ rincón, rincón! ¡Ricón, rincón, es averi! ¡Muévete! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Arriba, arriba! Una vueltecita, una vueltecita, sí Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, sí ¡Eso, velolo! ¡A mí no me das! ¡Ahí sí me das! ¡A mí no me das! ¡Ahí sí me das! ¡Porque sí! ¡Ahí sí me das! ¡Ahí sí me das! ¡Ahí sí me das! ¡Por el cabeceo y cachetón! ¡Eso, sí! ¿Dónde está la gente más alegre, señores? Arriba la manito, qué bonito Los mandachitos, los mandachitos de Uyuni, señores Los mandachitos de la familia Condori, arriba, arriba ¿Dónde está ellos? Los mandachitos de la familia Condori ¿Dónde están las palmas? 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 ¡Los chicos, los chicos románticos, románticos! ¡Tinsa y Tiseo! ¡Muévete! ¿Dónde están los bajos de Uyuni? ¡Los bajos, arriba! 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 ¡Sos y soz, zapateaditos! ¡Sos y soz, zapateaditos! ¡Mandarte, don y se aguantó! ¡Dominado, don y se aguantó! ¡Amajínate acá, comí de vuelta, chupes la nueva cierta choriza! ¡Mandarte, don y se aguantó! ¡Dominado, don y se aguantó! Cervezas arriba, las chelas arriba, cervezas arriba Los condores con la palma arriba, los condores con la chela arriba Los condores con la palma arriba ¡Muévase! 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 ¡Rijo! ¡Muévase! 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 Los condores con la palma arriba, los condores con las malas ¡Muévase! 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 Imaginad acá, humillado en tachín, esto no va siendo chorilla Más tan chino ni se aguantó, domina los ni se aguantó Imaginad acá, humillado en tachín, esto no va siendo chorilla ¡Huevas es! ¡Huevas es! ¡Huevas es! ¡Huevas es! ¡Huevas es! ¡Huevas es! ¡Ricor, ricor y buen sabor! ¡Huevas es! 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 ¡Ricor, ricor y buen sabor! ¡Huevas es! 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 ¡ ¡Eso sigue siendo Cholita! 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 ¡Eso! ¡Eso sigue siendo Cholita! 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 ¡Iso sigue siendo Cholita! ¡Eso sigue siendo Cholita! ¡Eso sigue siendo Cholita! ¡Eso sigue sido Cholita! ¡Una vez! ¡Eso sigue siendo Cholita! ¡Eso sigue siendo Cholita! ¡Eso sigue siendo Cholita! ¡Pieltro para la Cholita! ¡Eso sigue siendo Cholita! ¡Eso sigueương 들어�etti! ¡TEM mensaj, tone! ¡Santar, creo! ¡CHOLITRO! ¡Es un chen, defecto! ¡Que ¿Y si tenemos Cholita un schen? ¡Muito sin Cholita! Muchas veces he tratado de marchar Muchas veces he tratado de alejarme Muchas veces he tratado de marcharme Muchas veces he tratado de alejarme No, 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 no pude marcharme No, 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 no pude dejarme Porque siento que te amo, que te amo de verdad Porque siento un dolor, un dolor en mi corazón Porque siento que te amo, que te amo de verdad Porque siento un dolor, un dolor en mi corazón Oye mujer, cuantas veces trateo de olvidarte de ti Pero los recuerdos aún me siguen El agente pasarene, señores, el pasito, el pasito Palmas arriba todo el mundo, brazos arriba todo el mundo Palmas arriba todo el mundo, brazos arriba todo el mundo Sin durita, sin durita, sin durita, sin durita, sin durita, sin durita, sin durita ¡Vuelando, vuelando, vuelando! Una vuelticina, vueltita, vueltita, y una vuelticina, vueltita, vueltita Y lo cantamos Muchas veces he tratado de marchar Muchas veces he tratado de alejar Muchas veces he tratado de matarme Muchas veces he tratado de alejar No, 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 no pude marcharme No, 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 no pude alejarme Porque siento que te amo Que te amo de verdad Porque siento un dolor Un dolor en mi corazón Porque siento que te amo de verdad Porque siento un dolor Un dolor en mi corazón No, 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 no En la cama de un hospital estoy acostado Tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo No sientas pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios No sientas pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios Una vueltasina, vueltasina, y una vueltasina, vueltasina, sí, sí Muy bien, rico, rico, rico y sabor Para la gente mazalera, muy bien, muy bien, muy bien ¿Dónde está la familia mazalera? Para Kevin Contori, señora Para Kevin Contori, el pasaje de boda Mude, mude Sin durita, mude herida Sin durita, mude herida Sin durita, mude herida Mude, mude Una vueltasina a las mujeres Y una vueltasina a los varones Una vueltasina a las mujeres Mude Mude, mude herida Mude, mude herida No sientas pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios No sientas pena por mí, no sientas pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios Una vueltasina a las mujeres Una vueltasina a las mujeres Mude, mude herida El pasito mazalera El pasito mazalera Zapatito, 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 zapatito No sientas pena por mí, no sientas pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios No sientas pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios Una vueltasina, vueltasina Sonido y luces, sonido y sonido lunar Lo máximo Muévase, muévase, muévase Y mi quinto solar El amor que me prometiste, solo fue una mentira Recuerdo bien un día que el día, cuando te vi conozco Qué fácil me has olvidado, nunca me amaste de verdad Qué fácil me has olvidado, solo jugaste con mi amor Oye mujer, pero qué fácil me has olvidado De todo el cariño que yo te vi Y las palmas, arriba Y las brazos, arriba Y las palmas, arriba Donde está el nuevo directo de Parroni Martínez y señora Roli Marisabel Pues aún así, tal como lo quiso Sigo pensando en todo el cariño Estoy en todo el cariño Y yo nunca tengo olvidado, sigo pensando que vuelho Qué fácil me has olvidado, nunca me amaste de verdad Qué fácil me has olvidado, solo jugaste con mi amor Qué fácil me has olvidado, nunca me amaste de verdad Qué fácil me has olvidado, solo jugaste con mi amor Dale, 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 dale Dale, 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 dale Sampateo, 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 Sampateo A mi no me das, a mi no me das, a mi no me das Por que será? Por cabeza o mi cacheto Bailando esta, gozando esta, me viene así, bailando así Bailando esta, gozando esta, me viene así, bailando así Me gusta verte bailar, amorcito de mi vida Sampateadito cariñito, bailando con sala y bolita Como me gusta verte bailar, amorcito de mi vida Sampateadito cariñito, bailando con sala y bolita Si tu quieres mi cariñito, bailando este ritmo Sigue mis pasos mi choli, rompiendo tus pequitos Si tu quieres mi cariñito, bailando este ritmo Sigue mis pasos mi choli, rompiendo tus pequitos La gente sale de Zapatino, 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 Zapatino Muchas gracias, muchas gracias Uyuni Los queremos, los queremos, los amamos Los queremos, los queremos, los amamos Y nunca nos olvidaremos Mira como ven a los pasantes Bailando así, gozando así Para Santos y Señora Pasantes 20-25 Para Kevin 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 Y Señora Belangasi Como me gusta verte bailar, amorcito de mi vida Sampateadito cariñito, bailando con sala y bolita Como me gusta verte bailar, amorcito de mi vida Sampateadito cariñito, bailando con sala y bolita Si tu quieres mi cariñito, bailando este ritmo Sigue mis pasos mi choli, rompiendo tus pequitos Si tu quieres mi cariñito, bailando este ritmo Sigue mis pasos mi choli, rompiendo tus pequitos Si tu quieres mi cariñito, bailando este ritmo Sigue mis pasos mi choli, rompiendo tus pequitos Si tu quieres mi cariñito, bailando este ritmo Si tu quieres mi cariñito, bailando este ritmo Si tu quieres mi cariñito, bailando este ritmo Sigue mis pasos mi choli, rompiendo tus pequitos Y eso si Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Uyuni Muchas gracias a la familia Martínez Muévase, 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 muévase El pasito, el pasito, el pasito Y zapatito, zapatito, bailando esta, cosa no esta Muchas gracias Muchas gracias Chau, 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 chau Muévase, muévase, sabe, la gente va a salir Eso, si, muchas gracias Uyuni Chau, 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 chau ¡No!